Mezclando Alex Wow Mezclando Alex Wow No me busques más Porque yo ya me fui No me apetece de nada enamorarme de nuevo Sinceramente estoy soltero porque quiero Ahora ya no me hacen falta tus besos Ya no quedo de menos esos momentos Estaba contigo a solas Pasando en la cama a solas Y hoy aclado y dado lo siento Esto se acabó No voy a decirte lo que quieres escuchar No voy a escuchar lo que me quieras decir Siempre hablo que más tiene que callar No somos perfectos aunque creas que sí Ya solo hay una y hasta que hay que vivir Ya no veo el tiempo más pensando en ti Soy un hombre nuevo, me voy a sonreír No me busques más porque yo ya me fui No me busques más No me busques más Porque yo ya me fui No me busques más No me busques más No, 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 no Porque yo ya me fui Sé que el amor no tiene nada ni precio Ni fecha de caloncidad ni complejos Pero contigo voy a hacer una excepción que me iba bien Y me quiero volver a ver No, 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 no Gracias por ver el video.